¡Sin mucha plata, quiere ganar! Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 13 de marzo del año 2022. En marzo participa en el sorteo de un superbono de 2 millones de pesos para ropa, calzado y peluquería. Solo debes realizar este combo en los puntos de venta récord. Recargas de datos o minutos de cualquier valor, más jugar tu lotería física o en línea. Mayor información en www.record.com.co Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.514. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 6312. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 5 en la primera balota. Número 8, segunda balota. Número 8, tercera balota. Y el número 0 en la cuarta balota. 5, 8, 8, 0. 58, 80 es el número ganador de la noche de hoy. Felicidades.